¿Qué es lo que no está escrito en la administración pública? Se suele decir que lo que no está escrito no existe. Y en la administración pública particularmente esto es así. Ha transcurrido un lapso prudencial desde que cambió el gobierno en Uruguay, y entonces me permití escribir algunas reflexiones sobre las experiencias, los errores, las equivocaciones, las revisiones de lo vivido durante las primeras tres administraciones de gobierno nacional del Frente Amplio en el Uruguay, en las cuales participé desde el Ministerio de Turismo. Múltiples relatos posteriores dicen de cosas que ocurrieron que no fue así. Por eso, a partir de estas líneas trato de reflejar lo que estructuramos como trabajo desde marzo del 2004. 4. Con un trabajo de mirada de largo aliento, con la conformación de equipos y una gestión territorializada y regionalizada del turismo, buscando una consolidación y profesionalización del manejo estadístico para avanzar y constituir una cuenta satélite de turismo, y también generar acciones como fue la inversión del Centro de Convenciones y Ferias de Punta del Este para desestacionalizar el turismo. Fue importante durante este periodo el aprovechamiento de las nuevas herramientas digitales que comenzaban a impactar sobre la realidad del turismo y pasar a tener un trabajo de 365 días, 24 horas, para posicionar al Uruguay. Esos pasos también fueron para intentar estructurar algo que desde 1980 en Manila la Organización Mundial de Turismo estableció que era importante el turismo como derecho humano. y por lo tanto en el Uruguay avanzamos hacia intentar establecer un sistema nacional de turismo social. Las acciones que llevamos adelante permitieron pasar de 540 millones de dólares de ingresos anuales a casi 2.000 millones de dólares en el año 2018. Por lo tanto, lo implementado no fue producto de la casualidad sino de una política que se estructuró a lo largo de años y que fue buscando a través de planes estratégicos 2020-2030 cumplir con el compromiso nacional con el turismo que se promovió desde finales del año 2009. La segunda parte del libro está destinada a entrevistas periódicas que nos realizaban algunos medios de prensa y también estudiantes para su trabajo de tesis a los efectos de que se visualice que eso que implementamos a partir del 2004 tenía un sustento real en una elaboración teórica. Ojalá este material pueda resultar interesante para reflexionar sobre una actividad que tenga una visión también desde la izquierda. No es un manual ni es una biblia, es un material para poder reflexionar, un relato honesto donde naturalmente la subjetividad forma parte en un sendero que se toma con pasión. Y esto importa señalable. Si a usted le interesa, está en todas las librerías del país o consulta con su librero amigo.